Así es, vamos a tomar parte de esta marcha, este diafile que se va a realizar el sábado, el 24. Y nosotros estamos allá porque queremos apoyar a la sociedad civil en Nuevo Laredo, porque también queremos apoyar la tolerancia. Es un valor muy básico para cualquier sociedad, tener la paz, la tolerancia es algo muy importante. Yo creo que es el cuatro año consecutivo que nosotros del consulado estamos apoyando este Pride March. Y va a ser para nosotros, yo creo que es un ejemplo, como digo, del gran compromiso que tenemos aquí para todos los sectores de la sociedad, para que se debe tener la inclusión y la paz y la tolerancia. Valor es muy importante para todos nosotros, ¿verdad? Incluso yo creo que todos los consulados, incluso la embajadora en México, también estuvieron presentes en desfiles semejantes en lugares diferentes en México.